Bogotá comenzará desde el miércoles la defensa del título nacional juvenil femenino de fútbol que consiguió el año pasado bajo la orientación del hoy técnico de la selección colombia, el señor Ricardo Rosso. En el fútbol aficionado es normal que los jugadores sean de estrato 1, 2 y 3. Por eso es muy raro que lleguen al entrenamiento en camioneta y con conductor. Yo estoy en una granada y pues era la goleada del equipo. Gabriela Maldonado llegó a la selección Bogotá no por tener dinero, sino por su talento para hacer goles. Chicabati. Tiene solo 13 años y es la más joven del equipo y fue elegida por sus condiciones futbolísticas. Son niñas que viven en el norte y niñas que viven en el sur, pero cuando empezamos a entrenar, cuando estamos los 20, 25, todas son lo mismo. Sin embargo, debido a su condición económica es blanco de las bromas de sus compañeras. Como se llama mi mayordomo, porque no la recogen en su casa todos los días, pues es chistoso, no me molesta. Mientras sus compañeras la aceptaron por su forma de ser. Sí, ella es una excelente persona. No se lo pinta, aparte es muy wilde. En varias oportunidades ha demostrado que además de buena jugadora, es buena compañera. Se quedan sin plata y me pidieron que las acercara y que les ayudara porque no las habían venido a recoger y no tenían plata. Lo que sí esperan todas las jugadoras es que Bogotá clasifique a la fase final del Nacional Juvenil Femenino de Fútbol.